El anuncio lo hizo el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick. Su país retirará las visas de 300 personas que habrían cometido actos de corrupción. Es que en Estados Unidos están, entre otros, Michelle Bucarampouley, su hermano Dalo y su esposa Gabriela Pazmiño, quienes son requeridos por la justicia para que rindan versiones sobre los últimos casos de corrupción en varios hospitales. Y no solamente grupos de mafias, pero también sus familiares. Todos están afectados porque están aprovechando, están utilizando quizás esta plata, este dinero robado del pueblo ecuatoriano para vivir en mi país, hacer compras en Miami, etc. Queremos gente que se vaya a Miami y que disfruten a mi país, pero con responsabilidad y no con criminalidad. Son más de 140 pedidos de extradición hechos por Ecuador a varios países, la mayoría a Estados Unidos. Uno de esos es de los hermanos William y Roberto Isaias, ex dueños de Filambanco, quienes se erradicaron en ese país tras ser acusados de peculado bancario por la crisis de 1999. Poco tiempo después se estableció en Estados Unidos el expresidente Yamil Maguad, quien también es acusado por el delito de peculado. En una etapa más reciente resalta el caso de Pedro Delgado, ex gerente del Banco Central en el gobierno de su primo Rafael Correa, acusado de actos de corrupción y quien viajó a Estados Unidos con el conocimiento del exmandatario después de haber aceptado que su título de economista era falso. A ello se suman el ex contralor Carlos Pollitt y el ex ministro de Obras Públicas Walter Solís, el primero vinculado a los casos de corrupción de Odebrecht y el segundo en el caso Sobornos 2012-2016. Pero la lista es larga, solo en los casos relacionados a la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. En Estados Unidos están detenidos, enjuiciados y sentenciados, al menos una decena de personas entre exfuncionarios, contratistas e intermediarios. Varios de ellos ni siquiera han sido investigados en Ecuador. Pero el retiro de las visas no quiere decir que estas personas deberán volver al Ecuador, ya que la decisión estadounidense no implica su detención ni extradición.